Imagina que, una fría noche de noviembre, un hombre desaparece sin dejar rastro. No hubo gritos, ni huellas, ni señales de lucha, simplemente, se desvaneció en la oscuridad, como si el propio mundo lo hubiera tragado. ¿Fue secuestrado por espías? ¿Cayó víctima de un fenómeno sobrenatural? ¿O, cruzó sin saberlo el umbral hacia otra realidad? Este es el enigma de Benjamin Bathurst, un diplomático británico que desapareció misteriosamente en 1809, y cuyo destino sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Prepárate para descubrir un relato lleno de intrigas, teorías espeluznantes y una desaparición que, más de 200 años después, sigue sin explicación. Benjamin Bathurst y su misteriosa desaparición, un enigma del pasado. La historia está plagada de misterios, pero pocos tan desconcertantes como la desaparición del diplomático británico Benjamin Bathurst en 1809. Su caso, envuelto en sombras y especulaciones, parece sacado de una novela de intriga. Lo más perturbador es que, después de más de dos siglos, aún no sabemos qué sucedió aquella fatídica noche. Benjamin Bathurst no era un hombre ordinario. Nacido en 1784, su vida se desarrolló en el seno de una distinguida familia inglesa. Desde joven, mostró aptitudes para la diplomacia, lo que lo llevó a involucrarse en importantes misiones para la corona británica. En 1809, en pleno auge de las guerras napoleónicas, fue enviado a Austria con un propósito, convencer al gobierno austriaco de continuar luchando contra el imparable avance de Napoleón Bonaparte. Este encargo, por su delicadeza, lo envolvía en un velo de peligro. Los espías y asesinos a sueldo merodeaban por Europa, dispuestos a hacer lo necesario para cambiar el rumbo de la guerra. Bathurst sabía que su misión lo colocaba en el punto de mira de numerosos enemigos, especialmente de las fuerzas francesas. Sin embargo, parecía confiado en su habilidad para sortear cualquier obstáculo. Lo que no sabía era que algo mucho más oscuro y siniestro lo aguardaba. Después de completar su misión, Bathurst decidió regresar a Inglaterra, pero su viaje lo llevaría por tierras ocupadas por los franceses. Tomando precauciones extremas, viajó bajo un nombre falso, ocultando su identidad incluso de algunos de sus acompañantes. En cada parada, su paranoia aumentaba, era consciente de que sus movimientos estaban siendo vigilados, pero la amenaza que sentía era indefinida, como si algo invisible lo acechara en la oscuridad. El 25 de noviembre de 1809, Benjamin y su séquito llegaron a la ciudad de Perleber, una pequeña localidad alemana que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. Se hospedaron en la posada El León Blanco, un edificio de aspecto austero y sombrío, donde los crujidos de la madera bajo los pies y el eco de los susurros parecían llenar cada rincón. El ambiente en la posada era denso, casi opresivo. La niebla se cernía sobre las calles de Perleber, envolviendo todo en un manto fantasmal. Bathurst, nervioso y con la sensación de que algo andaba mal, decidió inspeccionar su carruaje antes de retirarse a descansar. Insistió en salir al patio solo acompañado de su asistente, quien describió cómo su amo caminaba de un lado a otro, lanzando miradas ansiosas hacia las sombras que proyectaban las lámparas de aceite. En un momento dado, Bathurst dijo que sentía un frío inusual, una sensación que lo helaba hasta los huesos. No era el frío del aire de noviembre, sino algo más profundo, más siniestro. Dijo que lo que lo perturbaba no era el clima, sino la sensación de ser observado. Insistió en que alguien, o algo, lo seguía. De repente, su asistente notó que Benjamín parecía distraído. Se volvió hacia el carruaje, y en un abrir y cerrar de ojos, Bathurst había desaparecido. No se oyó un grito, ni un forcejeo. Era como si hubiera sido tragado por la misma oscuridad que lo rodeaba. Cuando se dio la alarma, los guardias locales y el personal de la posada comenzaron una búsqueda frenética. Revisaron los alrededores, los caminos, los ríos cercanos, pero Bathurst parecía haberse desvanecido. Lo único que encontraron fue su abrigo y sombrero, cuidadosamente doblados junto a una cerca, como si los hubiera dejado allí intencionalmente, o como si alguien los hubiera colocado como un macabro mensaje. La desesperación creció. La ciudad se inundó de rumores. Algunos decían que los soldados franceses lo habían secuestrado. Otros, que había sido asesinado en un ajuste de cuentas. Pero había quienes hablaban en voz baja sobre cosas más oscuras. Decían que, en la zona donde Bathurst desapareció, había historias de episodios y seres de otro mundo. Cuentos de aldeanos que habían visto figuras espectrales caminando por los bosques, y de personas que desaparecían sin dejar rastro en noches en que la niebla era espesa. Durante los días siguientes, comenzó a ocurrir algo más inquietante. Algunos testigos afirman haber visto la figura de un hombre merodeando por las afueras de la ciudad, siempre envuelto en sombras, con los ojos vacíos, sin decir palabra. Los relatos describían a esta aparición como un hombre vestido con ropa elegante, muy similar a la que llevaba Bathurst la noche en que desapareció. Los locales, ya aterrorizados, comenzaron a evitar la zona de la posada. En noches de niebla, decían que se oían susurros en el viento, llamados ininteligibles que parecían provenir del otro lado de la realidad. Otros afirmaban haber visto luces inexplicables bailando en el cielo sobre el lugar de la desaparición, como si algún tipo de fenómeno inexplicable hubiera ocurrido esa noche. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las teorías se multiplicaron. Algunos comenzaron a creer que la desaparición de Bathurst no había sido obra de espías ni de asesinos, sino que había sido absorbido por alguna brecha en el tiempo o un portal a otra dimensión. Era como si el propio mundo hubiera decidido arrancarlo de la realidad, dejándolo atrapado en algún limbo del cual no podría escapar. Incluso hay quienes, en nuestros días, han especulado con teorías aún más fantásticas. Algunos sugieren que Bathurst fue víctima de un fenómeno que hoy llamaríamos una abducción extraterrestre, un encuentro con lo desconocido que lo llevó más allá de los confines de nuestro mundo. En 1852, más de 40 años después de su desaparición, unos trabajadores que cavaban cerca de Perleber hicieron un descubrimiento aterrador, los restos de un esqueleto humano. Aunque se especuló que podría ser Bathurst, el estado de los huesos y la falta de evidencia concluyente impidió que se pudiera confirmar. La verdad permaneció, y aún permanece, perdida en el tiempo. Lo más inquietante de la desaparición de Benjamin Bathurst no es sólo que nunca se encontrará una explicación, sino los ecos que aún reverberan en Perleber. Hay quienes afirman que, en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre la ciudad como un sudario, todavía puede verse una figura vagando por las calles, en busca de un camino que nunca encontrará. Los lugareños, aterrados, se niegan a hablar del tema, como si invocar su nombre pudiera atraer el mismo destino que se llevó a Bathurst. El enigma de Benjamin Bathurst sigue siendo una de las desapariciones más desconcertantes de la historia. Un hombre que simplemente dejó de existir en una noche oscura y fría, dejando tras de sí nada más que silencio, misterio y una sensación de que el mundo, a veces, tiene maneras incomprensibles de reclamar a los suyos. Y así, más de dos siglos después, el misterio de Benjamin Bathurst sigue sin resolverse. Fue víctima de un complot político, de fuerzas sobrenaturales o de algo mucho más oscuro y desconocido. Aunque el tiempo ha pasado, las preguntas persisten. Cada teoría añade una nueva capa a un enigma que parece no tener fin. Pero dime, ¿tú qué crees? ¿Podría la desaparición de Bathurst estar ligada a algo más allá de nuestra comprensión? Déjame tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte para explorar. Más misterios como este. Quizás, juntos, logremos desenterrar la verdad, o tal vez no.